Quiero ser lo mejor en tu vida, invadir tus pensamientos Quiero conocerte día a día, compartir muchos momentos Disipar tus sufrimientos, ser el feligre de tu templo Quiero entrar en tu ser y que se detenga el viento Quiero entrar en tu ser y que se detenga el tiempo ¿Qué tal mi gente de canal? VIP.tv les saluda Wim Perea Y quiero invitarlos a que estén aquí en sintonía de Son VIP Pa' que vean Wim Perea Quiero que despiertes en mi pecho Consumirlos a fuego lento Que no sea el vano este intento Quiero bañarme tu sudor Dar final feliz este cuento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!